Bienvenidos a Verazate Games. En esta ocasión vamos a estar hablando de los lanzamientos que se vienen para abril. Arrancamos con Resident Evil, que tiene dos productos para este mes. Resistance, que propone un survival asimétrico de 1 vs 4 en el universo que ya conocemos. Puede jugar como la mente maestra que dirige el espectáculo, o como un sobreviviente buscando la salvación frente a los desafíos que la mente maestra tiene en su arsenal. La otra entrega de la franquicia es Resident Evil 3, el ansiado remake donde seguiremos a Jill Valentine en su camino para escapar de Raccoon City. Comprando Resident Evil 3, también tendrás acceso a Resistance. Hablando de remakes, en abril llega Final Fantasy VII Remake. El original fue lanzado en el 97 para la Playstation 1. Ahora el remake viene primero para Playstation 4 y después de un año como exclusivo, se espera que incursione en otras plataformas. Al igual que hace 23 años, seguiremos a Cloud Strife mientras batalla contra la megacorporación Shinra. El 16 de abril llega el turno de Hell Point, una RPG intenso que tiene lugar en una estación espacial, en una aventura que te lleva a revelar los secretos de los dioses cósmicos, solo o con amigos, en cooperativo local u online. Aunque la temporada real todavía no comienza por la pandemia, El 23 de abril arranca la temporada digital del deporte motor con MotoGP 20, el título oficial del Campeonato Mundial de Motociclismo, donde podés tomar el control de tu propia carrera profesional, cambiando de equipo no solo reales, sino también ficticios, pero basados en los verdaderos sponsors del MotoGP. También te podés encargar del desarrollo técnico de tu moto para llegar a la victoria. Además, vas a poder crear tus propias gráficas en tu moto, traje y casco para ganar con estilo. Ese mismo día lanza Cloudpunk, una historia neón noir, que te ubica como empleado de un servicio de delivery en una metrópolis cyberpunk, con dos reglas, no fallar una entrega y no preguntar qué hay en el paquete. Al día siguiente, el 24, nos vamos de la metrópolis cyberpunk al coto de casa con Predator Hunting Grounds, un juego multijugador asimétrico de disparos ubicado en las junglas más remotas del mundo, donde el famoso Predador acecha las presas más difíciles. Un equipo elite de cuatro tiradores paramilitares. Trials of Mana también lanza el 24, y es una reimaginación en 3D del viejo Seiken Nensetsu 3 del 1995, con una historia que cambia dependiendo del personaje elegido para jugar, pero donde todos buscan salvar al mundo del filo de la destrucción. Otro título en camino es Deliver us the Moon, donde en un futuro cercano apocalíptico, los recursos de la Tierra se han acabado y un astronauta es seleccionado para una misión en solitario a la Luna, con el objetivo de salvar a la humanidad de la extinción. Más que enemigos, la fuente del terror será la desesperante e infinita soledad del espacio. El 28 le toca a Gears Tactics, la versión de estrategia por turnos de una de las franquicias más aclamadas en el mundo de los videojuegos. Ubicado 12 años antes del primer Gears of War, las ciudades de Sera están comenzando a caer ante la amenaza subterránea. Con el gobierno en problemas, la última esperanza de la humanidad es un escuadrón de sobrevivientes en una desesperada misión para acabar con el líder de la Horda Locust. Estos son los lanzamientos más relevantes de abril. ¿Esperabas alguno? ¿Ya lo precompraste? Contanos en los comentarios. Además, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Verazate Games. Soy María Laura y nos vemos en el próximo video.